Galilea oculta su santería, que tiene problemas y todo el mundo ya lo sabe, la industria lo sabe Yo respeto muchísimo, me han leído cartas, me han limpiado ¿Por qué? Porque no quiere que sepan que ella hasta donde ha llegado es no por su talento, sino porque ha hecho brujería Lo único que te puedo decir hoy es que hay muchas veces y si ayudara a la gente se llama o ella se refería Al irse en empinada buscó otros ciertos babalados Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas del programa hoy, ha ganado el afecto de sus seguidores gracias a su belleza y carisma A pesar de ello, a lo largo de su carrera, la presentadora ha tenido que hacer frente a diversos rumores Uno de ellos es que ella pertenece a la santería y que ha pedido diferentes cosas a su santo, incluyendo mantener su presencia en la televisión La fama de Galilea Montijo le ha permitido protagonizar importantes proyectos, pero también ha atraído la atención de los medios Su estatus como figura pública la ha expuesto a polémicas en diversas ocasiones A sus 50 años, Galilea Montijo es una devota seguidora desde hace mucho tiempo, de la santería culto proveniente de África, que cree en una fuerza o dios universal llamado Olodumare ¿Por qué no dices? Sí, yo hice brujería Y es que la conductora por años consultó a Leonel Gámez Céspedes, líder de la sociedad Yoruba en México Lamentablemente, Gámez Céspedes le quitaron la vida en su hogar al sur del Distrito Federal en octubre de 2014 Después de la controversia generada por estos rumores, Galilea Montijo negó su participación en la santería Sin embargo, en el programa Chisme No Like se han llevado a cabo entrevistas con personas que afirman que la conductora de hoy practica la religión Yoruba En la religión Yoruba, hay una estrecha relación entre padrinos y ahijados, ya que los primeros son los encargados de guiarlos por el camino espiritual Además, en dicho programa, Carlita la Santera afirmó que a principios de 2022, Galilea Montijo tenía contratiempo con su santero y que el karma podría alcanzarla pronto Es importante recordar que en 2019, Daniel Urquiza habló sobre la santería durante una conversación con Elisa Beristaín Mencionando que Galilea Montijo también era parte de esa religión Según sus palabras, Galilea es santera, es mi hermana de la religión Ella lo niega, pero todos en la religión saben que es ahijada de Leonel Gámez, aunque ella finja A ella le gusta ser arrogante Urquiza también confesó que tenía fotografías de Galilea Montijo practicando la santería, pero nunca se publicaron dichas imágenes Sin embargo, en el programa Chisme No Like, se reveló una imagen de Galilea Montijo junto a su presunto padrino Quien aparentemente era uno de los líderes más importantes de la religión en México Según Javier Seriani, el padrino de Galilea Montijo le quitaron la vida, debido a que tenía numerosos clientes poderosos Además, Seriani afirmó que él era una de las personas más influyentes en la religión y un líder Varias celebridades acuden a santeros para llevar a cabo rituales, rezos y técnicas de adivinación Se ha revelado que Galilea Montijo también viaja a Acapulco en Guerrero para realizar estos rituales Recuerda, que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión